Reconocer fuentes de esperanza, eso es muy válido porque nos sentimos desvalidos ahora. Le echamos la culpa, como tenemos rabia al gobierno, por cierto, al que no recibe la ayuda, a estas pocas familias que se enriquecen de los bosques. Bueno, le echamos la culpa a mucha gente, pero reconozcamos también nuestra propia participación. Nosotros hemos... estamos olvidados de lo que somos. A ver, ¿a qué voy? No se puede estar bien sin un aspecto de la vida, se está mal. Y un aspecto de nuestra vida es la salud del medio, de nuestro medio ambiente, donde vivimos. Nuestro Chile, para no llevarlo al tema del mundo, es nuestro medio, es una extensión de nuestro cuerpo. Se nos está quemando una parte de Chile, es como que tuviéramos en llamas el hígado, por ejemplo. Y por algo nombro el hígado, porque tiene que ver con nuestros bosques. Si usted eso lo siente, estando aquí en Santiago, que con suerte hay una nube media fea y en algunas comunas está más irrespirable. Bueno, pero si se nos estuviera quemando Santiago estaríamos mucho peor. Es en regiones, es la gente de campo que está sufriendo. Y es una parte de nuestro cuerpo que se está dañando. ¿A qué voy? La participación es que nosotros hemos dejado que esto ocurra también. ¿Qué no hicimos? ¿O qué hicimos para llegar a esto? Un exceso de agresividad evidente de nuestra parte hacia la naturaleza, considerando que está ahí para nosotros, cuando es parte nuestra, integral, y somos nosotros integrantes de la naturaleza. A mí me ha tocado hablar de magnesio, de calcio, de cosas así, que están en la tierra, que son parte de nosotros y las necesitamos. Las dejamos de tener porque empezamos a comer cosas procesadas, pero está en la tierra todo lo que nos compone. Entonces, somos agresivos con la tierra, estresamos a más no poder los suelos, los matamos en beneficio rápido de poca industria en realidad, de nuestra ambición muchas veces, y ahora vemos las consecuencias.